Bueno, estamos en Academia Xero y vamos a explicar lo que es la densidad La densidad es la cantidad de materia que contiene un cuerpo Por ejemplo, aquí tenemos dos objetos que tienen distinta densidad Este tiene muy poca densidad Porque en este volumen de este cilindrito pesa muy poquito Mientras este, en un volumen más o menos igual, pesa mucho más Mucho más, ¿por qué? Este es más denso que este Porque está hecho de una materia que está más apretujada Y los átomos, todo está hecho de átomos De este pesan más que los de este, además, esto tiene casi todo aire ¿Vale? Y el aire pesa menos que el plástico Entonces, ¿cómo sabemos si son más densos que el agua? El agua es, digamos, la materia que tiene la densidad estándar Que es un gramo por centímetro cúbico Un kilo de agua, digo, un litro de agua, ¿cuánto pesa? Un kilo Un kilo, muy bien Entonces, vamos a meter esto en el agua para ver cuál es más denso que el agua Y cuál es menos denso que el agua Si es más denso que el agua, se hundirá Y si es menos, flotará Flotará Aquí tenemos nuestro pH de piscina Y si echamos esto, se hunde directamente ¿Por qué? Porque es más denso que el agua Sin embargo, si ponemos este algodoncito aquí, flota ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua Si ponemos algo como un lápiz Que es de madera Flota Flota ¿Por qué? Porque es menos denso Porque es menos denso o igual que el agua Ahora esto, que es más chulo ¿Qué hacemos con esto? Si lo ponemos aquí ¿Qué creéis? ¿Que se hunde o flota? Flota Flota Pues si se llena de agua, no Si se llena de agua, pero ¿por qué se llena de agua este poquito? Es muy curioso Si yo lo pongo aquí Vale, se cae porque no se mantiene en equilibrio Pero si se llena de agua, un poquito nada más Y luego sube Se llena de agua hasta que el agua que está dentro Si os fijáis, está en línea del agua que está por fuera ¿Por qué? Es verdad Bueno, la química Ahora, si yo le echo más agua Se hunde No No se ve Se hunde No se ve tanto Sí, no, pesa lo mismo Que el agua Vamos a echarle un poquito menos A ver qué hace Flota un poco Se queda flotando ¿Lo veis cómo se queda flotando? Un poquito No se hunde del todo No llega al fondo Y además, el agua La superficie del agua de fuera Es igual que la que hay aquí dentro ¿Vale? Y si le echo menos Un poquito nada más A ver si se queda en equilibrio Un poquito No No tiene equilibrio ¿Y esto por qué? ¿Y el vaso de hierro? Si el vaso de hierro se hunde Y esto, ¿qué creéis? ¿Que es más denso? Se hunde Se hunde Pues yo creo que flota No ¿Onda? ¿Onda? Muy bien Que estoy muy listo ¿Y si lo pongo al revés? Es hermoso, señor Flota 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 un pelín ¿Por qué? Porque se va por aquí abajo Ahí está Cuando entra el agua El aire que se queda aquí Sale por ahí Cuando sale se llena de agua por dentro No quiero que sale ¿Eh? Que chulo esto, ¿eh? Eso lo vas a saber para toda la vida Se va llenando hasta que se hunde ¿Se hunde el cuero? Esto Flota o segunda Flota o segunda Ya terminé todo Entonces Este, 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 este Perfecto Ni flota ni segunda Se queda ¿Por qué? Porque la densidad de lo que hay dentro Que es agua es la misma que la de fuera Entonces se queda en equilibrio Esto que tiene menos densidad Se queda flotando Y esto que tiene más densidad Se hunde Se hunde Se debería hundir Se queda ahí Porque está lleno de agua Que tiene la misma densidad Y le pasa lo mismo que este Que se queda bailando Porque tiene la misma densidad Bueno Y le frota Profe, termina Espero que este video Se haya ayudado un poco A entender mejor Lo que es la densidad Gracias Adiós 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 Adiós